El Nissan Altima 2016 Uno de los autos más seguros Plus según IIHS Con frenado de emergencia que pudiera frenar por ti Domina las paradas repentinas con las tecnologías del escudo de seguridad en Altima, Centra y Rogue Patrocinamos la Selección Nacional de México Altima con 0 APR y 500 de bono